alcachofas no gracias es un juego de cartas muy bonito muy simpático donde tendremos que evitar las alcachofas lógicamente así funciona pues este alcachofa es un juego alcachofas no gracias es un juego de deconstrucción de mazo no de construcción de mazo es lo curioso os cuento tenemos cada jugador tiene un mazo de 10 cartas que son 10 alcachofas las alcachofas que sobran se retiran yo tengo 10 y empiezo la mano con 5 debería estar oculto pero al principio todos tendremos 5 alcachofas en la mano y otras 5 en el mazo se mezclan las cartas del resto de vegetales y se ponen 5 haciendo una especie de zona de mercado común y se deja un juego un hueco para el descarte que es eso que se llama es el concepto que en este juego se llama compostar una carta nuestro objetivo es quedarnos sin alcachofas en la mano no importa que estén en nuestro mazo pero si robamos cartas ahora os explico el turno pero al final del turno como en cualquier deck building se roban cartas siempre 5 bueno pues si en algún momento robamos 5 y ninguna es una alcachofa se acaba la partida en ese momento y ese jugador gana así que el objetivo es deshacernos de alcachofas y llenar el mazo de las otras cartas bueno cómo funciona muy fácil no me puedo explicaros cada una de las cartas porque hay un montón y vienen bastante bien explicadas pero básicamente las cartas nos permitirán pues intercambiar unas cartas compostar otras compostar alcachofas un poco de todo bueno pues en el turno lo primero de reponer si aquí no hay cinco cartas se va levantando hasta que haya 5 y lo segundo cosechar que es automático simplemente cogemos una de estas cartas la que queramos por ejemplo el puerro el puerro nos dice revela la carta superior del mazo de un oponente y colócalá en tu mano o en su descarte esto nos permitiría robar alguna carta si creemos que la carta superior del mazo de otro jugador es una de estas buenas una alcachofa podríamos jugar esta carta para para poder robarla digamos bueno pues robamos una de las cartas que hay aquí a nuestra mano y ahora podemos jugar cualquier cantidad de cartas de la mano que podamos si tenemos alguna por ejemplo que nos permite pues compostar una alcachofa pues podríamos descartarla si por ejemplo si en vez del puerro yo robo el brócoli que el brócoli nos dice composta una alcachofa si tienes en la mano tres o más alcachofas entonces en mi turno yo puedo robar esta y como tengo tres o más alcachofas puedo deshacerme del brócoli para compostar una alcachofa de hecho bueno en este caso el brócoli no nos dice que haya que compostarlo a él simplemente que compostemos una alcachofa así que perfecto y a mi pila de descarte es el brócoli y juego todas las que pueda si ya no puedo jugar más pues ya está no hay más me descarto de todo lo que de todo lo que me sobra no puedo jugar y ahora robo las cinco primeras cartas de mi mazo fijaos que aquí vuelve a haber cinco alcachofas si en algún momento como digo aquí robo cinco cartas que ninguna es alcachofa habré ganado en el próximo turno cuando tenga que robar tendré que barajar la pila de descartes y es posible que al robar me salga al robar cinco me salga pues brócoli con lo cual tengo un alcachofa menos creo que se entiende bien no está la gracia del juego el ir deconstruyendo el mazo en vez de construyendo y por supuesto al principio la siguiente ronda los decía el primer paso es levantar una nueva carta para que aquí siempre haya cinco probos listos íbamos jugando interactuaremos con los mazos de los demás y nuestro objetivo es que nuestro mazo haya más cartas buenas que alcachofas para poder robar esas cinco sin que haya ninguna alcachofa porque alcachofas no gracias preparados para conseguir los vegetales buenos y dejar las alcachofas